Cuando me despierto, tengo ganas de bailar Faltan cinco minutos, me necesito listar Me cepillo los cientes, me lavo la cara Me peino el pelo, después me pongo la ropa Cuando yo se despierta, tiene ganas de bailar Faltan cinco minutos, se necesita listar Se cepilla los cientes, se lava la cara Se peina el pelo, después se pone la ropa Por la mañana yo me despierto, yo me levanto y yo me estiro Yo entro el baño, los dientes me lavo, la cara me lavo Luego me ducha, el maquillaje yo no me pongo Porque mi belleza es totally natural It's totally natural, it's totally natural Cuando me despierto, tengo ganas de bailar Faltan cinco minutos, me necesito listar Me cepillo los cientes, me lavo la cara Me peino el pelo, después me pongo la ropa Cuando yo se despierta, tiene ganas de bailar Faltan cinco minutos, se necesita listar Se cepilla los cientes, se lava la cara Se peina el pelo, después se pone la ropa ¡Suscríbete al canal! Gracias.